No corro, no empujo y no grito. Nos dejaron en la estación de Rakvik Shop y de aquí vamos a agarrar la línea amarilla hasta la estación Aquí se separan las mujeres de los hombres, a las mujeres las revisan en unos huequitos y a los hombres las maletas van juntas Aquí se separan a las mujeres y los ponen esos biomas Y a mi por otro lado Compro Nada mas a donde vamos ¿Esta? 1 2 3 4 Y 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 Nosotros vamos a ir a la estación Malvilla-Nagarra Y te dice de que lado se abre la puerta Se va a abrir de este lado Otra cosa también es que hay cargadores Eso no lo habíamos visto en otro metro Y se agradece siempre ¿Para más por aquí? Hay tiendas dentro de la estación de metro Si quieres comprar algo Que te haga falta Un desodorante, una bolsa, comida Y ya para salir La monedita No, 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 no. Y este fue nuestro video del metro Le ponemos 10 al metro de Delhi Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Son las 4 y media de la tarde Eviten el metro a las de 4 a 5 de la tarde Ok? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!